Buenos días a todos los presentes, el honorable y sexto Ayuntamiento Constitucional de Tecuala que preside al ciudadano Gavino Jiménez Huerta, les da la más cordial de las bienvenidas a esta inauguración de obra, construcción de pavimentación ideólica y obras complementarias en su primera etapa que comprenden de la calle Ignacio Zaragoza e Iturví. Hasta la Iturví. El día de hoy, contamos con la grata presencia de nuestro Presidente Municipal de Tecuala, el ciudadano Gavino Jiménez Huerta. El día de hoy, nos encalanan con su presencia la Diputada Presidenta del Congreso del Estado de Nayarit, la Diputada Natalí Quiscareño. Bienvenida, Presidenta. Encuentra en su casa, el Diputado Ricardo Parra Antignado. Bienvenido, Diputado. Encuentra nuestro vecino Diputado, Francisco Piña Herrera. Contamos con la grata presencia del Diputado Luis Zamora. Nos acompaña el Diputado Rodrigo Polanco Sojo. Bienvenido, Diputado. Contamos con la grata presencia de la Diputada Milna Encina. Bienvenida, Diputada. De la misma forma, nos acompaña con su grata presencia la Diputada Laura Montz. Se encuentra con nosotros la Diputada Natalia Carrillo Reza. Bienvenida, Diputada. Nos acompaña con su grata presencia la Diputada Nadia Bernal. Se encuentra con nosotros la ciudadana Nora Lilia Burgara Larcón, Presidenta del DIT Municipal. Nos acompaña con su grata presencia el Diputado Daniel López García. Nos acompaña la regidora, la profesora Zulena Guadalupe Bueno López. Nos acompaña la licenciada Cristina Ibarra Robles. Nos acompaña el artigesto Jorge Eduardo Sedano Amparo. Bienvenido, Diputado. Nos acompaña la regidora Blanca Patricia Parra Graves. Contamos con la presencia de la regidora Verónica Alonso García. Se encuentra con nosotros el secretario de Economía, el licenciado Jesús Pérez. Muchas gracias. Para continuar, recibimos con un fuerte aplauso al ingeniero Víctor Manuel Díaz García, quien tiene representación de las familias, que el día de hoy se ve beneficiada de manera directa con la realización de esta gran obra. Para olvidarnos, palabra de agradecimiento. Buenas tardes. Buenas tardes. Se dan a Nández de mi cariño, representante del señor Gobernador Constitucional del Estado. Se dan a Nández de mi cariño, presidente municipal de Tecuala, y autoridades de los diferentes órdenes de gobierno que hoy nos acompañan en este solemne acto. Prensa, verdad, y escrita, señoras y señores. En nombre de nuestra comunidad, se me ha conseguido este alto honor para que, a nombre de los habitantes de esta zona y en particular, por todos y cada uno de los beneficiados directa e indirectamente por esta magna obra de pavimentación y modernización de esta gran arteria vial, misma que contribuye a dar forma y enriquecer la imagen urbana de nuestra ciudad, sean todos ustedes bienvenidos a esta zona, que con mucho cariño y gratitud, les pedimos que se lo haga saber al señor Gobernador y todos los aquí, todos los habitantes de la comunidad y en particular con los beneficiados directos. Es un venestero manifestar nuestro júbilo y en un alegria por contar con estas marcas obras que tratan la imagen progresista, inclusiva y de lo más humanista que es esta nueva forma de gobernar, inspirada en la figura emblemática del gobierno federal, encabezada por el señor presidente Emanuel López Obrador. El júbilo directo nos motiva a seguir adelante como ciudadanos productivos y no podemos más quedar las gracias por el enorme esfuerzo de las autoridades locales y bajo la gestión de nuestro amigo y también vecino Gavino Jiménez Huerta. Y de la mano con los contribuyentes de todos los niveles, habremos de contribuir a hacer de nuestra parte de la nación fuerte y progresista, que dejaremos a las generaciones futuras. Sabemos también que las maneras generadas durante la construcción de estas obras son imposibles de evadir y podría haber quien a mejor los expresa de manera negativa. A esas personas yo solamente les digo que no podemos criticar ni juzgar las formas de gobernar y dar las soluciones que toda la vida hemos estado esperando. Pues siempre se nos dijo que no se podía, que no había condiciones ni presupuesto. Aquí está la muestra, ¿verdad? Yo les aclaro a lo personal, a mí nadie me pidió hablar ni bien ni mal. Esto lo hago a título personal porque yo casi toda mi vida mantuve la esperanza que esto se diera. Y que se pudieran ver cambios radicales en mi patria. Como parte de la comunidad de migrantes expulsados de nuestro país también, me tocó verlo. Me hace sentir que volver con mucha gratitud veo todos estos cambios y esta nueva forma de gobernar, ¿verdad? Entonces, solo me resta reiterar la gran bendición a todos y cargos de ustedes y agradecerles definitivamente. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Víctor. Buen día. De la misma forma, recibimos a la ciudadana Marta Mitre, que igual viene en representación de las familias que hoy se ven venenciadas, para brindarnos unas palabras de agradecimiento. Muy buenas tardes, muy agradecida por dar nuestra oportunidad, señor Presidente y señora Primera Dama. Agradecida por haber hecho esta gran obra en representación de las personas de esta área. que estoy haciendo acto de presente como voluntaria para que se mantenga el orden contra el desorden en la indigencia de la calle. Les hago notificar que sí se agradece de crecer y quiero decirles que hay ciertas observaciones también a mencionar, las cuales, si me permite, señor Presidente, hacerlo directamente con usted, señor Presidente. Presidente, pero de igual manera, muy agradecidos, muy agradecidas y bien agradecidas. Gracias. Para dar posibilidad, recibimos al director de Obras Públicas, el arquitecto Gustavo Celicueta López, quien nos dará, nos vendrá a escribir la ficha técnica de esta tan necesaria obra. ¿Qué tal? Buenas tardes, tenían todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. En un poco breve, les daré mención lo que fue, lo que conllevó esta obra, tan importante obra. Se construyeron un total de 300, 304 metros lineales de su bebida, de agua y de naque, que era muy necesario porque, como ya vieron los vecinos, era de asbestos. Este, se fueron un total de 2,763 metros cuadrados de concreto, en lo que fue la primera etapa de que es Zaragoza a incluir. Se colocaron 18 lámparas, que son dobles. Se colocaron, de igual manera, 46,46 registros para cada, uno de las viviendas. Este, no me queda más que felicitar a los vecinos de esta calle, que la cuiden y la covechen. Felicidades. En representación de nuestro gobernador constitucional del Estado de Nayarit, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, invitamos a la diputada Nathalie Miscareño para que nos dé un mensaje. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Quiero decirle, primeramente, agradecerle a nuestro presidente por esta invitación, y muy distinguida a dar inauguración a esta ampliación de esta calle, que verdaderamente va a ser un gran beneficio. Quiero aprovechar también para saludar a su cabildo, a todos su gabinete, y también, por supuesto, tenemos invitados de lujo, gracias a nuestro presidente, a mis diputados. La verdad es que quiero agradecerles por acompañar el día de hoy, aquí también a nuestro compañero diputado de este distrito, Ricardo Parra, quienes hemos trabajado, presidentes del Congreso del Estado, en apoyarlos y en impulsar la economía, la educación, la infraestructura, y todo lo que tiene que ver con los sectores y el trabajo social. Si bien es cierto, hoy fuimos testigos de una obra de gran impacto social que viene a beneficiar a todos mis amigos de Tecuala. El puente del filo viene a traer un gran desarrollo, crecimiento, y sobre todo el tema de seguridad que viene a darse aquí a este municipio. Quiero que estés, presidente, que nunca he estado solo. Hemos sido un poder legislativo amigo, que hemos estado desde el Congreso, impulsando las iniciativas que benefician a todos y cada uno de los sectores. También reconocemos su arduo trabajo, labor, junto con su esposa, porque si bien es cierto trabajo de un gran hombre, siempre viene acompañado de una gran señora. Y por favor, déjole un aplauso también a nuestra presidenta del fin. Y bueno, reconocerle este gran trabajo que usted ha sido un gran gestor para este municipio. Quiero decirles a todos que las puertas del Congreso como Casa del Pueblo siempre van a estar abiertas. El día de hoy nos congratula estar aquí, ser testigos de esta gran obra, gracias a esta gestión. Y usted, junto con nuestro gobernador, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, con los secretarios del Gabinete Ampliado que tiene nuestro gobernador, nuestro secretario de Economía, que también ha impulsado bastante el desarrollo de Nayarit. Pues muchísimas gracias, enhorabuena y muchas felicidades a todos los tecuales. Muchísimas gracias, diputada presidenta del Congreso, Natalí Quintareño. Agradecemos a los tecualenses sus emotivas palabras, así como cada una de las intervenciones que los diputados que hoy nos acompañan hacen para beneficio de nuestro municipio. A continuación, escucharemos el mensaje que tiene para nosotros nuestro presidente municipal, el ciudadano Gavino Jiménez Huerta. ¡Bienvenido, presidente! ¡A ver, una regidora! Tenemos el micrófono a nuestra regidora, Blanca Patricia Parra Graves, quien siempre viene preparada. Muchas gracias, pues, yo creo que todo el pueblo de Tecuala debemos estar contentos, hoy tenemos, tuvimos dos motivos muy buenos para estar contentos en Tecuala. Fue el arranque de obra del Fuente del Tilo, que viene a conectarnos cuando hay lluvias, quedamos prácticamente separados del municipio en dos. Y hoy agradecemos a nuestro gobernador, que vino a dar el arranque de obra, y yo creo que en poco tiempo, que no pase este año, tendremos un fuente de bordo a bordo, como dice la gente. Entonces, ese es un gran motivo para estar contentos. Y el segundo es esta obra. Es una calle de concreto que viene a liberar mucho el tránsito que tenemos. Hemos tenido pesgados, hemos tenido adoquín, hemos tenido asfalto, y todo se ha acabado. Pero hoy esta obra está proyectada al futuro. Yo creo que tenemos 50 años para guardar esta buena obra, si también tenemos el debido cuidado. Pues agradecer a todo el camino, agradecer que también estamos de lujo, tenemos la mayoría del Congreso aquí, agradecemos a la Presidenta Natalia y a todos nuestros amigos diputados que hoy nos vienen a acompañar, que sean testigos del esfuerzo que como municipio y equis estamos haciendo aquí. Es un ayuntamiento que está viendo por la mejoría del pueblo. Y hoy este es un lugar en donde vamos a salir beneficiados, no solo esta calle, todo Tecuala es beneficiado. El ganadero al sacar su producto lo va a sacar en mejores condiciones. El agricultor lo va a sacar en mejores condiciones y nuestros pecadores van a tener mejores condiciones para poder transportar por unas calles mejores. Agradecerles a todos y decirles que cuidemos esta obra. Esta obra es de todos. Esta obra no salió del bolsillo del gobernador, no salió del bolsillo del presidente ni de ningún regidor ni de ningún diputado. Esta obra salió del bolsillo de los impuestos de todos nosotros. Así es que todos estamos, pues ahora sí que obligados a cuidarnos. Y enhorabuena para nuestro Tecuado. Muchas gracias, señora Blanca Patricia Parra, grave. Invitamos ahora sí a nuestro presidente municipal para que nos dé ese tan merecido mensaje que la ciudadanía espera el día de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos todos los diputados. Para mí este día fue como un día de fiesta porque estuvimos acompañados de nuestro gobernador, de nuestros diputados, la mayoría de ellos, de nuestro gabinete, de nuestro gabinete de gobierno del estado. Aquí se encuentra con nosotros todavía el secretario Jesús Pérez, secretario de Economía. Es importante para nosotros como gobierno tener esta personalidad de venido. Quiero decirles que fue dichoso este barrio, esta colonia, con tener estos grandes personajes. Fue grandioso este gran evento que hoy, la verdad, no me lo esperaba, sí, con tan bonitos y buenas amistades que hemos conseguido en estos largos periodos que vemos caminando juntos como gobierno. Así es que, Natalí, no me queda más de decirle muchas gracias por asistir. Y sí quiero decirle algo, un recado, señor gobernador. Se lo dije a la oreja ahorita ahí, pero quiero que se nos vuelva a decir a usted, arrepentido, que estamos a 80 metros de enterrado que nos va a quedar para llegar a un modo aquí que tenemos. Ojalá y usted pudiera darle un abentoncito al señor gobernador ahí, soplarle el oído, que nos aviente con esos 80 metros, que yo sé bien que para gobierno del estado no es nada. ¿Verdad? Y espero que, ojalá, que nos lleve ese mensaje al gobernador. Y también a usted, diputado, que apoyen a su presidencia. Para que empujen a esa obra. Y esa obra va a ser por los dictados del Congreso. ¿Verdad? Así es todo. No me queda más de decirle gracias. Y gracias a todas las personas que se van a beneficiar. Quiero decirles que yo soy una ley. Yo soy una ley. Vivo a esta casa donde se va a terminar esta etapa. Ahí está su casa. Yo no quería. Le decía yo, vamos haciendo dos o tres obras. Porque van a decir, ya te pillaste, hiciste lo de la calle. ¿Verdad? Y entonces, por eso es que no quería. Pero es una obra que se necesita. Quiero decirles que esta es la comunicación del puente que se vio en más de más horas. Porque por el puente pasan todos los carros que van a pasar por aquí. Sacando las cosechas, tanto en la agricultura, la ganadería y como en pesca. Todas esas cosechas que le van a pasar por el lomo al puente, le van a pasar a la calle por aquí. O sea, por el lado. Porque de verdad se necesitaba mucho. El drenaje estaba totalmente destrozado. Ya ninguna alcantarilla, cosas de chicas, no servía. Estaba muy asomado todo. Y era necesario. Si no se hagan esta obra, no sé qué estuvieron haciendo con las aguas. ¿Verdad? Así es que, pues en buena hora, este, demos el banderazo a esta buena hora. Muchas gracias, señor Presidente Municipal. De la cuenta de tres. Vamos a hacer ese corte de listón para inaugurar el trago de la calle de la calle de la calle hacia la calle Iturbí. Hacemos el corte de listón y banderazo a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Enhorabuena por la ciudadanía de Tecuela. Por Santina, tal vez el ganador que inaugura en su primera etapa. camínenle poquito, camínenle poquito para que se vean. ¡Bravo, Gavino! ¡Bravo, Gavino! ¡Bravo! ¡Vean! ¡Vean! ¡Vamos a poder más! ¡Bravo, Gavino! ¡Vean! amigos a la ciudad y y y ¡Gracias! ¡Muy bonita! ¡Miren los niños! ¡Vienen de la escuela! ¡Gracias! ¡Ven como vienen ellos! ¡Contentos! ¡Miren! ¡Aprovechando la calle buena! ¡Muy bonita! ¡Muy bonita! ¡Felicidades Presidente! ¡Felicidades a todos los del camino! ¡Muy bonita! ¡Al secretario de la Instructura! ¡Muy bonita! 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 ¡Para los diputados! ¡Métanse, niñas! ¡Métanse! ¡Métanse! ¡Vengan a los cascos, los diputados! ¡Venganse! 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 ¡Sin pena! ¡Venganse! ¡Venganse! Muy contenta, muy feliz de acompañar a nuestro presidente a esta inauguración de esta gran calle de pavimento hidráulico y bueno, una transformación más que se está dando desde los ayuntamientos siguiendo el ejemplo de nuestro gobernador, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero y también de nuestro presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. El gobernador lo está cumpliendo a todos nayaristas. Así es, lo está cumpliendo. He sido testigo en acompañarlo en su caminar, en su día a día. Muy orgullosa porque más de 500 obras que respaldan el trabajo y como ya lo dijo, verdad, hace un momento, lo importante es no llegar primero sino saber llegar. Y bueno, pues más que entendible el mensaje de cómo llegó y verdaderamente ha apoyado a todos los nayaristas porque se ha desgarrado en corazón, cuerpo y alma en tiempo completo cumpliendo los compromisos en salud, en educación, en infraestructura y en cada uno de los sectores. También el trabajo legislativo ha sido muy arduo. Ha sido muy arduo el trabajo legislativo, hemos tenido una gran agenda legislativa, vamos a darle la continuidad en este próximo periodo. Ustedes recordarán que me tocó hacer el cierre entre el 7 de noviembre y me tocó precisamente aprobar los presupuestos de egresos en donde estuvimos apoyando a los 20 municipios, trabajando de la mano de los presidentes municipales para que todos los municipios reciban la justicia en su economía. ¿Seguirán haciendo iniciativas para el bienestar de todos los nayaristas? Aquí seguiremos haciendo iniciativas para cada uno de los sectores, para la infraestructura, para el campo, para el pescador, en todos los rubros. Gracias diputada. Muchas gracias a ustedes, un honor estar aquí con ustedes. Presidente, la inauguración de una de las calles más transitadas del municipio de Tecuada, la calle Colosio en Tecuada. ¿Contento de todos los que han logrado? Gracias diputada. Gracias diputada. Estamos a ocho meses, no es que volvimos a entrar y pues es algo lo que hemos hecho. El andador de Reviejo, estas calles son obras prioritarias, el puente ya se logró, se gestionó pues si ya se logró para que el andador le llegara del andorazo, pues es un hecho. Es un hecho que cuente esa base. Ya está, mañana se empiezan los trabajos. Hoy es el andorazo mañana, si lo quieren, ya la maquinaria no se va y queda, pues se trabaja. ¿Hasta dónde va a marcar esta obra, Presidente? Esta obra marca hasta La Guerrero, hasta de Zaragoza a Vista de Guerrero. Lleva la cola, primo, lleva la cola, lleva la cola. Esta es la primera etapa que llega a la calle Colosio. A la calle Colosio. Y ya llega hasta La Guerrero. Ya yo como 15 llego, ahora todo lo mismo. ¿También se está rehabilitando el drenaje en las calles Colosio? Sí, también. La calle Colosio. La calle Colosio. Está muy bien. 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 Ya también es ahora. ¿Qué siente? Pues un día histórico Patejuala. El inicio de la obra del Puente del Filo, la entrega de esta arteria tan importante, como lo he dicho, que no nomás es la circulación, es agua y drenaje hasta para la salud de los ciudadanos. El gobernador anunció la rehabilitación de la construcción del Estadio Municipal de Béisbol, porque Patejuala, usted es béisbolera 100%, un día muy histórico. Platítenos cómo ustedes como ayuntamiento, como cabildo, van a ayudar o van a apoyar las gestiones para que se haga realidad esa obra que anunció el gobernador lo más pronto posible. Así es, el gobernador ya no lo tenía previsto. Ya no se había dicho que la obra se iba a empezar ya. Vamos a terminar la camioneta. Ya se terminó la camioneta, ya se entregó, y de hoy se viene la camioneta. Ya se viene la camioneta. Eso es lo que tenemos seguro. Tenemos la confianza del gobernador que siempre conoce. Y las pruebas están dadas. Un día de puras noticias buenas, Presidente, para el municipio de Tatejuala. Gracias. 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 Gracias.